Y que se lo conoce con el nombre también, en algunas partes por supuesto, con el nombre de cerezo americano. El simple hecho de que esté de color rojo no significa que esté semaduro. Gracias Pachamama por los alimentos. ¡Auxilio! ¿Algún buen samaritano que esté pasando y que me ayude? ¡Hola bros! Me cacharon justamente cuando estaba ayudando los capulís del vecino. Y es que el capulí va a ser el tema de hoy día. Y más que el capulí, va a ser el jucho. Como sabemos que el capulí es uno de los ingredientes primordiales que tiene que estar en el jucho, también tiene que ir acompañado de manzanas. Y como sabes, nosotros somos de Ambato y por algo se llama la tierra de las flores y de las frutas. En esta búsqueda del siguiente fruto para poner el jucho, me acabo de encontrar una mata que tiene la apariencia de ser una mata de durazno. Pero el fruto tiene forma de manzana. El simple hecho de que esté de color rojo no significa que esté semaduro, está amargo. No sé si será el fruto mismo así o no sé. Continuemos. Y luego de deambular sin rumbo en este terreno que estaba medio seco, hemos encontrado el durazno. Y este va a ser uno de los acompañantes que nos va a servir para hacer el jucho. Y recuerda que un durazno sin jucho... Y recuerda que un jucho sin durazno no es jucho. No lo es. Y bueno, creo que se está quedando la tarde. He cogido algunos ingredientes que hace falta para el jucho. Creo que está lo suficiente como para una porción de tres, inclusive más personas. Pero para mí está suficiente. Haz eso. Puedes hacer eso. ¿Qué pasa? Botar para arriba y comer. Puedes hacer. Y por cierto, ahí tenemos una mata de capulí. Allá tenemos otra mata de capulí. Allá en el fondo tenemos otra mata. Y justo en esa es la que vamos a juntar capulí. Buenas tardes vecino. Bien, antes los papás de mi mamá, o sea mis abuelitos salían a juntar en un accesorio llamado shigra. Pero con el pasar de los años ya se ha ido eliminando. Y ahora este bolso que he andado cargando casi todo el día va a ser el que voy a usar para juntar el capulí. O sea, tiene un logo bien chéverísimo. Parece un perro o algo así. Bueno amigos, de aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque hace un momento se acaba de soltar un puerco de una vecina. Vamos a tener que posponerlo. Así que a coger al puerco. Por favor, si alguien conoce esos puercos de quien es, por favor. Díganle que nosotros los hemos cogido. Ay, ay. Y bueno, después de casi extraviarse dos puercos del vecino, prosigamos con la preparación del jucho. Y esas son algunas cosas que pasa aquí en mi barrio. Y ahora sí, a juntar capulí. Un dato chévere del capulí es que solamente da una vez al año. Y por eso es que es tan preciado por algunas personas. Porque su dulce es incomparable. ¡Wow! Mientras estaba juntando capulí y acabo de encontrar con un nido de pájaro. Pero lástima que no hay ningún bebé. Y por supuesto un dato chévere de este capulí es que solamente da una vez al año. Y en algunas matas tarda un poco más. Algunos capulís también son amargos. Otros son dulces. Pero lo que sí te puedo decir es que el capulí es netamente de la sierra. Y que se lo conoce con el nombre también en algunas partes, por supuesto. Con el nombre de cerezo americano. Y que por cierto se parece muchísimo a las uvas. ¿Ya has escuchado esa frase que dice tienes ojitos de capulís? Pues es porque es negro y algunos ojos también son negros. Y bueno, tú ya me entiendes. Ya señor, ya no avanzo a bajar. ¡Cuidado! Y mira, estas son las señales de un escalador. Y bueno, ya he juntado el capulí. Está un poco, pero está lo suficiente como para hacer un poco de jucho. Siento que esto me aprieta hoy. El caso es que el capulí ya hemos juntado un poco tarde. Son casi las 6 de la tarde. Y esto queda perfecto a la hora del almuerzo. Así que lo vamos a dejar por un ladito. Hasta mañana. Ayer era ayer y hoy es hoy. Donde los pajaritos cantan y nos alegran con su inconfundible sonido. El viento nos avisa que se aproxima la lluvia. Y el jucho, por supuesto, ya se está cocinando. Y hasta que esté listo les voy a enseñar que el capulí se lo sirve de diferentes formas. No, pues poco, no más. No hay de avanzar, vuelta. Para la primera comida que vamos a combinar con el capulí es la machica. Hay muchas personas que lo comen con plátano o si no le ponen azúcar. Pero como que ya está tarde y solamente lo he mezclado así nada más. Y también es muy bueno como aperitivo porque ya mismo se viene el jucho y no hay de avanzar. ¡Me regué! ¡Hola! ¡Mata! 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 ¡Provechito! Vaya, sé que esto no debe ser natural que una persona coma machica con capulí. Pero vale la pena y caería bien en café, almuerzo y solamente en esas dos. Porque si comes en merienda, pesadilla segura. Like y comenta si quieres ver un video sobre las formas de comer la machica. Y esta es solamente una de ellas. Bueno, profesor, una vez comido ya el aperitivo, ahora sí al jucho. ¡Huepale! ¡Huepale! Para que le dé este colorcito más, más vivo. Y la leche la he puesto para que se vea más bonito, más colorido. Y se podría decir que este jucho que lo he preparado, la receta es totalmente mío. Si quieres las puedes practicar y hacerla en tu casa. Y casi me olvido, esta receta también, la que hice, lleva unos pedacitos de manzana picada. Y ha llegado el momento que todos estamos esperando. A probar, ¿qué tal me salió? ¡Provechito! ¡Comencemos con la manzana! ¡Provechito! Se ve, se ve rico, ¿no? Siempre me ha sorprendido en que los sentidos funcionan con la mente. Porque esta preparación, el jucho, es una amalgama de sabores. Y es que el jucho, me recuerda muchísimo cuando era un chamaco, un niño, a un guagua. Porque lo sabían hacer mis padres. Bueno, mi madre. Y bueno, aún lo hace. Y está, delicioso. ¡Provechito! Ya me he probado el jucho. Y una que es, mezclando el capulí con machica. Y hasta el momento, no sé cuál combinación me gustó más. Si el jucho, o el capulí con machica. Pero claro, los dos tienen su diferente forma de degustar. Porque esta, me hizo como un poco seco. Y esta, bueno, si es aguadito y todo. Creo que, las dos. Puedes servírtela con amigos, con tu familia. Yo como estoy solito en la casa. ¡Provecho! Amigo, hermano, burro. Comenta si es que alguna vez has comido jucho. ¿En dónde lo has comido? ¿Y con quién lo has comido? Y esto de prepararle jucho me recuerda a algunos platos que le hemos preparado en casa. Si quieres verlo, puedes verlo por acá. Acá, mi querido bro. Y no olvides suscribirte para que conozcas más platos tradicionales. Acá, por acá. Pínchale ese botón rojo que está ahí. Y nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!